El pueblo tojolabal se distribuye histórica y actualmente en el sureste del estado de Chiapas en la región meridenal de México. La mayor parte de los tojolabales viven en los municipios de Las Margaritas y Altamirano, pero también se encuentran en los municipios de Comitán, Maravilla Tenejapa, Ocozingo, La Trinitaria y La Independencia. El idioma tojolabal es hablado por 55.442 personas de acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI 2015, lo que lo convierte en el cuarto idioma maya más hablado en el estado después del celtal, el tzotzil y el chol. Esta lengua pertenece a la familia lingüística maya junto con otros 29 idiomas más, los cuales se ubican geográficamente en el sur y sureste de México, con excepción del teneco huasteco, que se habla en el norte del estado mexicano de Veracruz y sur de San Luis Potosí, a lo largo de buena parte del territorio de Guatemala, zonas de Bélice y algunas edades fronterizas de Honduras con el país guatemalteco. A pesar de que no cabe duda de la pertenencia del tojolabal a la familia maya, su posición exacta ha cambiado a lo largo del tiempo de acuerdo con las posturas de diferentes investigadores. Una propuesta ubica esta lengua en la rama celtalana debido a su parentesco morfosintáctico con el celtal, mientras que otra lo sitúa como parte de la rama canjobalana, formando el grupo chuj-tojolabal, pues se considera que está emparentada directamente con la lengua chuj, hablada mayormente en Guatemala pero también en comunidades del lado mexicano. Sin embargo, recientemente, nuevas investigaciones lingüísticas dieron a conocer los resultados de estudios más profundos a nivel léxico y gramatical acerca del tojolabal, de manera que se demostró que es una lengua que debe considerarse de acuerdo con la terminología lingüística como mezclado mixta, producto del contacto entre las lenguas celtal y chuj. Esta afirmación, además de traer consigo un replanteamiento acerca de la representación de la afiliación genética del tojolabal dentro de la familia lingüística maya, comprende una serie de reflexiones trascendentales respecto a la historia de una amplia región que hoy es atravesada por los límites políticos entre dos países, una zona que ha albergado una diversidad lingüística y cultural sobresaliente a lo largo del tiempo. Según los lingüistas, los idiomas mixtos o mezclados sostentan una afiliación genética que no puede atribuirse a una sola lengua ancestral en particular, sino que su ascendencia es dividida y se presenta de manera gradual, a la vez que exhibe préstamos lingüísticos masivos de una lengua a otra. Es justamente la inexistencia de una descendencia unilínea del transparente para el tojolabal lo que explica en buena medida las diferentes posturas adoptadas por los especialistas en cuanto a su filiación genética, ya sea que lo hermanen al celtalco por un lado o al chuj por otro. La naturaleza mixta del tojolabal se muestra a nivel fonológico, morfosintáctico y léxico, de forma que algunos de sus rasgos son compartidos en mayor medida con el celtal y otros con el chuj. Pero también existen innovaciones propias del tojolabal que no corresponden con ninguna de las lenguas mencionadas, así como retenciones que este idioma mantiene del protomaya, hipotético ancestro común de las lenguas mayas y que comparte con otras lenguas como el chol. Otro resultado importante de las últimas investigaciones lingüísticas sobre el tojolabal es el tipo de contacto lingüístico que existió entre el celtal y el chuj para dar lugar a un idioma como el tojolabal. La relevancia del fenómeno conocido como cambio de código en esta situación tiene un papel fundamental, dentro del que se hipotetiza que debió presentarse un patrón en especial nombrado lexicalización congruente, que se caracteriza por incorporar material de diferentes inventarios léxicos en una estructura gramatical compartida. La pertinencia de pensar en la lexicalización congruente como motor de este cambio de código implica una ventaja de que considera la mezcla gramatical y léxica de las lenguas madre, el celtal y el chuj. Como dice Muisken a nivel teórico, ambos idiomas contribuyen a la estructura gramatical de la oración, que en muchos casos es totalmente compartida por los idiomas involucrados. El vocabulario proviene de dos o más idiomas diferentes, pero también puede ser compartido. También existen factores extralingüísticos que inciden en el origen de un idioma mixto, como el hecho de que los dos idiomas tienen aproximadamente el mismo prestigio y no hay una separación manifiesta de las lenguas. De esta manera se podría pensar que el tojolabal nació en un contexto de cambio de código generalizado, utilizado en comunidades bilingües, en celtal y chuj. Finalmente, las perspectivas de estudio que arrojan los análisis lingüísticos tienen que ver con el replanteamiento del estado de la cuestión con respecto a la historia del pueblo tojolabal y sus relaciones con otros pueblos mayas, en el sentido de volver a lo que sabemos sobre el devenir de estas tres comunidades de habla en el tiempo, con el fin de averiguar los escenarios en los que las hipótesis lingüísticas pudieron haberse concretado. Así, habrá que buscar congeniar las visiones acerca del pasado de una región y sus pueblos, una sustraída del estudio de carácter histórico de los documentos coloniales disponibles y la otra obtenida del recuerdo y la palabra desde los descendientes de aquellas sociedades. ¡Gracias!